Ayer le dimos a conocer las quejas de ciudadanos que estaban recibiendo cobros dobleteados de casa por el servicio del agua potable. Y me están cobrando otro recibo que no es, que no he pagado otro, entonces yo voy al corriente y vengo a aclarar. Ya tengo pagado el mes de noviembre y dice que tengo que volver a pagar noviembre que porque salió el recibo el día 3 y el día 20 y tantos. Y en efecto esto era cierto. De acuerdo al titular de Secapama, la concesionaria de agua decidió anticipar los cobros de este mes, por lo que la autoridad municipal le exigió abstenerse de esta práctica. Entonces inmediatamente ahorita les ordenamos que suspendan y haga la bonificación de los que ya les mandó doble factura. Me comentan que nada más lo que adelantaron fueron 10 días. Si te la iban a mandar hasta el 31 de diciembre, te la mandaron ya el 20, 21 de diciembre. Entonces la adelantaron 10 días, pero yo les dije, ¿sabes qué? Mándala como debe de ser, para que la gente no se vaya a presentar, más que nada no se vaya a prestar a malos entendidos. Pedro Sarreyes argumenta que esta decisión por parte de Proactiva se justificó ante la modificación de los desfases, puesto que a partir de enero solo se cobrará lo que se consuma en el mes en curso. Sin embargo, a quienes se vieron afectados hacen la siguiente recomendación. Había una persona que se quejaba ayer de que ella iba a pagar su mínimo, no, 160 pesos, y que ya le decían que ya tenía otros 160, entonces que ellos paguen su recibo, nada más su mensualidad, 160, y hagan un caso omiso de lo demás. Y ahorita les dimos la orden expresa, de que no hagan, no, les prohibimos hacer eso, caso de que ya haya pasado o que vuelva a pasar, los esperamos en Capama y allí los atendemos, les resolvemos ese problema. Si en los próximos días a su domicilio llega un recibo anticipado, debe reportarlo a Secapama y hacer caso omiso del cobro extra, con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.